Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz de... Teniendo reuniones, me imagino, mañana vamos a tener otras dos, acerca de ver qué es lo que podemos hacer jurídicamente hablando con lo que nos ha pasado, con este revés que nos han dado en el habeas corpus de Jorge. Pero tenemos ya planes, entre otras cosas, lo que decía el doctor Franco, y algún otro tipo de acciones ya de carácter un poco más político, como para presionar por la injusticia que le está pasando a Jorge, ¿no? Creo que el doctor ya ha dicho la mayor parte de las cosas, yo sí quisiera agregar, y me gustaría que todo el mundo lo oiga, ¿no? Yo soy abogado, ya lo he dicho aquí en varias entrevistas, ¿no? No de ahora a poco, sino de ahora a bastante, ¿no? Y en la experiencia jurídica que tengo, y no es que me crea el gran abogado, hasta ahora había visto un solo proceso en el cual el Procurador General del Estado se pegue el viaje desde Quito, a cualquier provincia, a cualquier provincia, solamente para venir a un recurso de habeas corpus, y que la Fiscal General del Estado, que indebidamente interpuso un evicuos curiae, esté conectada durante toda la audiencia, es decir, no tenía otra cosa mejor que hacer que estar atrás de Jorge Gladys. Eso lo único que nos da a entender es que el proceso es político, está politizado y que es parte del loafer que se ha aplicado con las personas que piensan diferente con las personas de izquierda, y eso sí tengo que señalarlo. Están criminalizando en este loafer el pensar diferente, el pensar progresistamente, el pensar hacia la izquierda, el pensar para beneficio de los demás. Realmente ha sido un momento muy emotivo para mí, yo considero y me siento esa rabia por dentro de una gran injusticia de lo que ha pasado con Jorge. Estoy seguro, como lo decía el doctor, que las causales por las cuales han llegado a anular el habeas corpus no son causales que revistan realmente de verdadera importancia. Por ejemplo, en la audiencia, y yo lo decía en una entrevista después de que pasó la audiencia, el Procurador General del Estado aducía la nulidad del habeas corpus por el hecho de no haber sido citado. De la totalidad de habeas corpus que se dan en Ecuador, creo que ninguno lo citan al Procurador General del Estado, porque generalmente el Procurador del Estado no es la persona que tiene que defender a las instituciones como la SNAI, no es que tiene que defender a las instituciones como la policía, porque dichas instituciones tienen sus propios defensores, de hecho de planta tienen abogados, departamentos jurídicos, etcétera, etcétera, que son los que tienen que encargarse de defender las acciones de ellos, como lo manda la ley. El Procurador General del Estado obviamente es parte en los juicios que uno demanda al Estado, cuando uno demanda directamente al Estado, pero esto es un derecho constitucional, y ahí sí quiero hablar un poquito más en derecho, ¿no? El señor Kelsen, allá por los años, no me acuerdo exactamente la época en que escribió su libro, hizo una pirámide, ¿no? Y te hizo de la siguiente manera, la Constitución y los tratados internacionales están arriba, ¿no? De ahí vienen las leyes orgánicas, las leyes normales, las leyes ordinarias serían, ¿no? Las ordenanzas y otro tipo de leyes, pero si estamos hablando de un derecho constitucional, está por acá arriba, no puede, en este caso, el Procurador, su pretexto de aplicar la ley orgánica a la Procuraduría General del Estado, que obviamente lo que dice es que el Procurador debe ser citado en todos los juicios que son contra el Estado, no puede, en este caso, él irse contra la ley expresa de la Constitución, si fuera uno de los requisitos para conceder el habeas corpus, la misma ley orgánica de control constitucional, establecería el hecho de citarse al Procurador General del Estado, pero no es así. Es totalmente injusto, y yo tal vez estoy hablando muy técnicamente en derecho, porque me parece que debemos resaltarlo, ¿no? No le veo asidero a la sentencia en ningún sentido, es lo único que logras darte cuenta con la lectura de la sentencia del habeas corpus, es que es política, y que Jorge Glass es un preso político, es un perseguido, hoy volvió a ser un preso político, es un perseguido político, y definitivamente hay gente que, como el señor Espinosa los Monteros, como ya lo decía el doctor, el doctor Franco, que parece que se han alegrado por la prisión de una persona, me parece terrible, yo jamás me alegro de la desgracia ajena, me parece terrible, no creo que sea algo humano. Ese es el sector, ese es el sector del elitoso del Ecuador, o que le sirve a las élites del país, y que está al servicio de la oligarquía criolla del país y del mundo, porque o sea, aquí tras de esto hay un poder inmenso, yo siempre digo la trilogía del poder, los que tienen el dinero, los que manejan los medios, y los que manejan partidos políticos, con esa trilogía es que se maneja la oligarquía en el país, que fue a la que Jorge y Rafael y toda la gente de la revolución le puso fin al tema, pero necesitamos Arturo, comenzar a unir los ciudadanos, yo decía cuando entré al noticiario, ¿qué pasa? me llamaron 100 personas, unas llorando, otras diciendo, vamos a recuperar la libertad de Jorge, pero me lo decían vía telefónica, y entonces yo digo, wow, ¿y por qué no vamos? porque lo que dijo Eduardo Franco, si una marea de gente hubiese estado en la casa de Jorge, muy difícilmente lo iban a sacar, y si una marea se iba a la corte, muy difícilmente iban a hacer esa sentencia mañana, y si una marea se iba a la presidencia de la república, con un lazo que ya está enculillado con la señora Iori, pues, me salían dos veces, enculillado, buena palabra, hace años que no oía esa palabra, y esta situación les va a traer cola, porque hay gente que está indignada, hay gente que se está organizando para salir a las calles ya, no sé hasta dónde va a llegar todo esto, pero va a traer una cola inmensa, no sé cuál es tu punto de vista sobre eso, no, definitivamente yo como abogado, respeto el orden establecido, pero yo creo que el loafer no lo respeta, y aquí quiero deslindarme un poco de mi calidad, director provincial encargado del Guaya, y lo digo como persona natural, como Arturo Scala, yo estoy dispuesto a tomar cualquier acción, obviamente, para lograr la libertad de Jorge Glass, porque estoy convencido que es un preso político, y eso nos va a hacer organizarnos, vamos a tratar de organizarnos de todas las maneras que sea posible, le damos las gracias a las personas que te han llamado, a ver cómo logramos hacer una protesta, sí es verdad lo que dice el doctor Franco, el problema que hay tiene que ver que han aplicado una estrategia terrible, justo hoy comienza el feriado, que el gobierno ha decretado, quiere decir que tenemos hasta el día lunes feriado, y justo muchas personas estaban planeando irse a la playa, los últimos días de playa, irse con sus familias, etcétera, etcétera, y le han dado la sentencia justo al mediodía, ni siquiera en la mañana, le han dado al mediodía, sobre texto de evitar tal vez las protestas sociales, ha sido toda una estrategia, si le hubieran dado tal vez el día martes, ya de la próxima semana, con ya la semana comenzando, les hubiera sido un problema mayor, porque hubiéramos tenido mayor capacidad de movilización, o la hubieran dado el día sábado, porque en materia constitucional, todos los días son hábiles, lo hubieran dado el día sábado, tal vez hubiéramos podido tener mayor capacidad de movilización, no culpo de esto a nuestra militancia, pero sí, necesitamos organizarnos un poco más, porque hay que reclamar las cosas con un poco más de fuerza, nuestro país está acostumbrado a eso, el adagio ese que dicen en la sierra muy seguido, que el que no llora no mama, es verdadero, hay que tomar al toro por los cuernos, y como país, como nación, hay que rebelarnos ante lo que, ante las cosas que, ante las injusticias, y yo en ese sentido, de hecho me hice abogado, porque me duelen las injusticias, como el tema más aún de un amigo, de un compañero, de una persona tan noble como Jorge Glass, y quiero decirle a todo el pueblo, que cuenten conmigo, para todas las movilizaciones que sean necesarias, obviamente no puedo hacerlas de mi calidad de director provincial, pero como Arturo Scala estaré presente en todas las movilizaciones, y de ser necesario las organizaré, porque si me siento, esa impotencia de cuando sientes una injusticia supina, y es algo que tenemos que hacer, y es donde vamos a llegar, definitivamente Richard, y lo digo a todos los que nos oyen, todas las personas que nos oyen, compañeros, amigos, co-diarios, estamos organizados, y la mejor forma de organizarse es protestar, va a comenzar un proceso de revocatoria al mandato, yo me sumo, obviamente, nuevamente lo digo, como parte de la revolución, no puedo hacerlo de esa manera, pero lo hago como persona natural, como Arturo Scala. respecto a los otros bemoles que tiene esta situación, seguimos preparándonos para lo que son las elecciones, y yo estoy convencido que después de este tipo de cosas, no vamos a dejar de lado las elecciones, porque tal vez es eso lo que quieren, vamos a ganar las próximas elecciones, y lo vamos a hacer de una manera apabullante, para volver a poder, tener poder y hacer que Jorge salga, que vuelva Rafael, entre otras cuestiones que queremos, nuestros perseguidos, Pablo Romero, que se encuentra preso, Ricardo Patiño, Gabriela Rivera Negra, que se encuentran en México, exiliados, y tantos otros compañeros, que no han podido, no han podido gozar de su vida, gracias a este loafer y a esta persecución, este uso indebido de la justicia, para la persecución política, de las personas que piensan diferente. Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz de...